El día miércoles viajamos a Córdoba con la rectora y la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos para la firma del convenio ciclo 2024. Es importante destacar que esto se viene desarrollando desde el año 2017, con lo cual ya casi es una política de Estado el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Justicia y Trabajo. Y bueno, nuestra universidad participa en esta formación en Derechos Humanos, educación en Derechos Humanos en contextos de encierro. Es muy significativo, muy importante, porque más allá de los contextos, la educación en Derechos Humanos es fundamental. Está señalado así ya desde organismos supranacionales como la ONU, la Asamblea General de la ONU, que establece que la educación en Derechos Humanos tiene que acompañar todo el ciclo vital en todos los sectores de la sociedad y a todas las personas. Con lo cual la universidad es protagonista en este sentido y también tiene que ver con principios rectores constitucionales y de nuestra normativa nacional. ¿No es cierto? Tiene que ver con la vida integral de las personas, con el respeto a los derechos de todas las personas, incluidas aquellos internos que se encuentran alojados dentro del servicio penitenciario y también para agentes del servicio penitenciario. O sea, es completo este programa y muy interesante para fortalecer estos procesos de formación e incluso apuntalar o contribuir a la reinserción. ¿Cuáles son algunas de las áreas de nuestra universidad que están involucradas en estos procesos de formación? Bueno, este es un programa que está anclado en Secretaría de Extensión, pero que se lleva adelante a través del área de educación del servicio penitenciario con el observatorio de nuestra universidad. ¿Una valoración positiva entonces para esta instancia de articulación? Sí, por supuesto. Y la universidad siempre presente en esto de fortalecer la inclusión y la formación que tiene que ver también con la formación de la ciudadanía y la formación para la vida democrática, más allá de la situación en la que se encuentre la persona.